Vámonos Recio y Plevada con otro podcast más, bienvenidos, le vaya ya no sé cómo decirle si, decirle a gritos o en llanto, comenten Plevada los videos y el 80% de las personas que ven los podcasts no están suscritos, así que si estás aquí suscríbete porque eso nos ayuda a nosotros a seguir haciendo contenido. Plevada, hoy traigo un podcast muy interesante, muy motivacional por ponerlo así, se va a tratar con mucho cariño, mucho respeto, pero véanlo y aprecien los consejos y la vivencia, la vida y tomen lo mejor de pues de esto. Estamos con Luz Carmina, sí, sí, sí me. Así es correcto. Sí me lo grabé, que ahorita estábamos así de que, oye le digo, soy muy malo para los nombres, pero pues le dije, pues ni modo que se me olvide Luz, ahí está la lamparona, le dije, me tengo que acordar. ¿Cómo anda la viejona? Así es, muy bien, bendito Dios, ahorita a mí me encanta este clima frío, pero le digo que ahorita se nos subió un poco la temperatura. Sí, estaba muy caliente. Y llegué con algo de calor, pero yo encantada aquí por la invitación, muchísimas gracias. No, y ahí, y aparte vienes de negro. Sí, aparte. Solecito lo lo agarra como. Sí, es que como que de negro uno se ve más estilizado, pues. Iba a ser un tapa la pella porque. Que no se le ve uno la pelliza y todo. Sí, 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 no, está, está, está canijo. Oye, vamos a tratar este tema, Plevada, le repito con mucho cariño, mucho respeto, es sobre el cáncer, ¿no? El cáncer de este de mama. Así es, en este caso. Pero pues no deja de ser cáncer, ¿no? Entonces, cuéntame cómo es la vida antes de, cómo, cómo vivías y cómo veías la vida tú antes de tener cáncer. Pues antes de todo esto es algo que uno pues nunca espera, ¿no? Una noticia así. Entonces, mi vida era pues una vida normal, yo soy educadora, soy maestra, licenciada de educación preescolar, trabajando con mis niños, mis 27 alumnos. ¿Cuántos años tienes ya? Tengo 50 años, acabo de cumplir. No, pero en la docencia. 28 años cumplo este año. Casorroña no, pues ya. Ya, esa. Ya le sabes, Tokio Morocho, entonces te dedicabas a la docencia. Así es correcto. Pues mi vida con mis hijas, tengo dos hijas, dos nietas, con la familia, con mis amigas, con algunas amigas pues viajaba, otras nos divertíamos, aquí salíamos. Y la vida normal que uno hace, ¿no? Sin esperar un día. Sí, sí, sí. Ese tipo de. Ese tipo de noticias. Qué fuerte. ¿Cuándo te dan la noticia de? Pues mira, un día estaba yo en la sala de mi casa con mi hija platicando y uno de mujer pues en la noche pues ya sabes que uno anda en su batita y sin nada, ¿no? Eh, pues. Sin la ropa interior, sin el brazo, la verdad. Agustín Jaime. Como uno, como toda mujer, la mayoría, algunas sí lo usan. Pues yo estaba en la sala, sentada, muy a gusto, con mi hija platicando y pues de repente uno como mujer de cierta edad ya pues te empiezas a explorar un poco. Sí, claro. Y como no queriendo, tienes esa, esa costumbre. Tanto en el baño, cuando estás, eh, el platicando, sentada, acostada, donde sea. Ajá. Te vas pasando. Pasándote ahí la manita, ¿no? Y un día pues me paso mi mano y el de mi lado izquierdo y, ah, caray, ¿qué es esto? Entonces ya le digo, a ver niña, le digo, ven, tócame aquí, le digo, siento algo, le dije yo. A ver si no son mis dedos. Sí, o sea, es mi idea o me estoy inventando algo. En, en ese, en ese momento que sientes eso, que, que, que vaya la, la rondancia, ¿qué, qué, qué sentiste? Sentí miedo. Dijiste tú, ah, caray. Sí, entonces por eso le dije a la niña, a ver, le dije yo, ven y tócame aquí. Dice, mamá, sí, te siento una bolita, me dice. Ah, caray. Hijo de la de. Sientes como un balde de agua en ese momento. Seco. Entonces, dije yo, ay, Dios santo. Pues tengo una hermana que es enfermera y yo inmediatamente le marco por teléfono. Y le digo, ¿sabes qué, hermana? De este, me tocó algo. Me dice, a ver, me dice, ¿se mueve? ¿Qué tan, más o menos, cómo lo sientes? Y ya, ya le explico un poco. Me dice, vete mañana. Directo. Mañana vete a hacer tu, a hacerte una mastografía y pues a ver qué te dice el doctor. Sí, inmediatamente. Pues ya no me fui a trabajar otro día. No, 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 pues no. Yo nomás avisé de que me iba a seguir a hacer un estudio y pues que me iba a hacer la mastografía y sí, fui. Me hicieron la, pregunté cuál es el lugar indicado aquí. También le hablé con otra amiga enfermera porque yo tengo, tenemos ciste, las... Sí, sí, por Servidora Pública. Ajá. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te vayas al hospital oncológico. Se los recomiendo. No tiene costo. Todo el año es la mastografía gratis, tanto como el papá Nicolás. Para todas las mujeres. Entonces me dijo, son los mejores aparatos que hay aquí en Culiacán para detectar. Pues sí, otro día marco y no había cita. Caray. Es por cita. Entonces yo creo que la mujer me escuchó muy desesperada y yo también le dije, ¿sabes qué? Le dije, es que me toqué algo. Le dije anoche. Ah, me dijo, permítame. Espérate. Entonces no me cuelgues, me dijo. No sé qué movería. Y entonces me dijo, vente para las doce del día. Perfecto. Bueno, y si me ocupa a las tres, ahí voy, a las tres de la mañana, no me importa. Sí, a las tres de la mañana, ahí voy. Claro. Con mi cobijita. Y sí. Y sí, me fui y me atendieron. Una maravilla. Son, la verdad, es un hospital muy humano. Me sorprendió. Qué chulada, ¿eh? Porque es algo muy difícil de creer. Y es algo que no sabemos. Sí. Que existe. Fíjate. Yo no sabía que existía ese hospital, ni que era gratis. O sea, no tanto por lo gratis en ese momento, sino porque era el mejor, que me dijeron que era el mejor lugar, los mejores aparatos que hay. Y gratis. Y gratis. Cuando normalmente lo mejor y lo más actualizado, pues tú sabes que es una lana, es una lana y a veces, pues no, uno no cuenta con los medios. Así es. Entonces te sorprendió el… Sí. Y la calidad humana de las trabajadoras de ahí, la verdad, muy preciosas, muy humanas. Es que hay mucha empatía por lo que se pasa dentro ahí, pues. De ahí, efectivamente, me aparece un tumor. Entonces me dice, ¿y qué sigue? Le digo. No, pues me dices que tienes que hacerte la biopsia. Dice, aquí te la podemos hacer gratis también. También hay gratis para las personas que no puedan realizarla. Pero me dijo, tarda mucho tiempo en llegar el resultado. Te la podemos hacer, me dijo, pero si te urge, me dijo. Yo te recomiendo, pues, que te la hagas. Si puedes, particular. Porque también en el Issste me dice que tarda mucho tiempo en llegar el resultado, al modo la burocracia. Aparte la cita también es otra cosa. Exactamente. Pues opto por lo particular. Sí, claro. Entonces inmediatamente a los ocho días de hacerme la biopsia, me dan mi resultado y ya me marca por teléfono del consultorio y me dicen que ya tienen mis resultados. Acudo yo con el doctor y pues efectivamente ahí me dan la noticia. ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia esa? Yo quise ir sola. No quise que me acompañara nadie. Porque si, decía yo, si me dan una noticia lamentable que no quiero escuchar, quería hacerlo sola. Sí, o sea, vivir el mínimo, el duelo, esa parte. Exactamente. Porque en fin de cuentas las tenías que decir. Sí. Entonces ya el doctor me dice, la verdad, platicando con diferentes personas de que llevamos el mismo proceso así, yo creo que soy una de las personas que tuve la suerte de que el doctor me diera una noticia de esa manera. Porque el doctor me la dijo de una manera que me tranquilizó mucho. ¿Cuáles fueron las palabras? Me intriga para saber qué decir cuando sean cuáles fuertes. Él me dijo efectivamente que di positivo. Ajá. Me dice, tienes dos opciones. Ajá. ¿Te quieres morir? ¿O quieres vivir? No, le dije yo quiero vivir. Ah, perfecto. Me dice, tienes una semana para llorar, gritar, maldecir, hacer todo lo que tú quieras. Entonces, después de esa semana, tienes que echarle todas las ganas del mundo. Porque si no, me dice, es algo que no vas a poder salir de ahí. Ok. Entonces, se me clavaron mucho a mí esas palabras de él. Y se levantó y me abrazó. Fíjate, chula. Es algo que yo platicándolo con mis vecinitas de la quimio, como les digo yo, a ellas no se los dijeron de esa manera. Ni siquiera hubo quienes, el doctor le estaba dando la noticia y ni siquiera la veía a los ojos. O sea, ¿cómo llegamos nosotros como seres humanos? Cuando tienes un diagnóstico tan fuerte, ni siquiera ser empáticos en ese momento. Tú como médico, como tú. Como encargado de dar esas cosas. Exactamente. O sea, ¿en qué momento hemos perdido esa sensibilidad? Porque es algo que yo creo que no se debe de perder nunca. En esa cuestión y en otras cosas. Y más en ese tipo de oficios y de noticias. Yo he pensado, digo, a lo mejor de tanto y tanto pues se van haciendo duros y acá, pero pues en fin de cuentas hay que tener un poquito de humanismo, ¿cómo se dice? De empatía con eso. Yo voy a poner los lentes, porque yo soy muy sentimental para esto. A mí no me gusta que me vean acá, ¿no? Oye. Te ves más muy guapo. Gracias, gracias. Y pasa eso, pasa esa semana, ¿cómo la viviste esa semana tú? Ay, muy difícil. Salí yo de ahí y le hablé. Yo tengo un señor que me mueve de Uber. Cuando yo lo necesito, que mi hija no me puede llevar o por algo. Entonces, tengo ese señor que a la hora que sea yo... Don, venga por mí. Venga por mí. Pues fue por mí y me dice, maestra, dice, ¿por qué se vino sola? Me veía llorando a Mares. Entonces, le digo, no, le dije, yo quise venirme sola. Pues él todavía no sabía qué pasaba conmigo, ¿verdad? Entonces, de ahí yo ya me fui a un parque y a pensar, a pensar qué podía pasar, qué podía hacer. Se te vienen muchas cosas en la cabeza. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Muchos pensamientos de que, pues, ¿quieres vivir? Claro. ¿No quieres irte? Yo no quiero irme todavía. No, no, pues claro. Mis hijas, tengo una hija que apenas va a entrar a la universidad. Tengo mis nietas hermosas que quiero verlas crecer. Tengo mi madre, gracias a Dios, mis hermanas, mi familia, mis amigos. Y es algo que se te viene en la cabeza muchas cosas de que que pueden pasar, o sea, que pueden suceder. Sí, claro. Entonces, pero pues, me quedaba también eso que el doctor me decía. O quieres morir o quieres vivir. O quieres vivir. Entonces dije, no, yo quiero vivir. ¿De aquí qué sigue? A darle. Pero la semana, ¿hasta qué día le dijiste a tus familiares? ¿Fue en esa semana o le dijiste después? Sí, yo ese mismo día le dije a mi hija, a la mayor. Fue a la única que yo le dije. Y pues ya en eso mis hermanas me hablaron. Siempre somos muy unidas. ¿También se dedican a la docencia? Algunas sí, tres de ellas. Pues son comadres, como quien dice el chisme. Así es. Siempre estamos de que si algo le pasa a una inmediatamente, como estás, que sucede, y la otra le avisa a la otra y así, ¿no? Que las maestras son bien chismosas y bien desmadrosas todas. No hay una sola que no. La que ella que no está mintiendo. Así es. Un poco, ¿no? ¿Te marcaron tus hermanas? Sí. Hubo gente, personas que jamás creí yo recibir una llamada. ¿Gente? Una visita, regalos, el tiempo que se dedica, han dedicado a hacerme sentir especial. Es algo maravilloso. Que es algo que necesitamos los seres humanos, la verdad. Claro, todos, todo en vida. Sí. Nada después, ya después no sirve. Pues la vida te cambia en un instante. Yo tenía tantos planes. Sí, claro. Inicié una maestría sin saber lo que tenía todavía. Yo estaba en una maestría y dije, pues me voy a tener que salir de la maestría. Esa maestría yo siempre quise hacerla desde que yo me recibí, pero como pues me casé. Sí. Sí, no. Lo va postergando uno, pues. Sí, claro, los chiquillos te consumen. Exactamente. Entonces, ahora que decidí retomarla, pues que me dan mis resultados. Y dije, pues no voy a poder. No voy a poder. Pero tengo amigas tan maravillosas. Y gente tan maravillosa cerca de mí que me dijeron no. Tú sigue de adelante, los maestros de la Universidad Santander. Un abrazo y mil bendiciones que me han apoyado al cien por ciento. Al ciento por ciento. Así es. Y aquí sigo. En la maestría. Que me bendito Dios. ¿Ya cuánto tiempo tienes en la maestría? Vamos a tener un año ahora en febrero. ¿Cuántos son? Tres, ¿no? Es en un año seis meses esta maestría. Pues ya te la aventaste con quien dice. Ya casi. A rayar más gorro. A ver si uno está con puñete, uno marijo va a tocar. Una buena comida. Úrsula. Oye, pasa esa esa semana que sigue. De ahí siguen estudios. Estudios tras estudios tras estudios. Porque me dice, de aquí el ginecólogo oncólogo que es el que me atendió, que es el que me trató de una manera maravillosa, que fue el que me dio esa noticia, me dijo yo, aquí termina mi trabajo. De aquí en adelante sigues con el oncólogo. Y ya le digo, pues, ¿a quién me recomiendas? La típico, ¿no? Que uno no lo sabe. Sí, sí, pues claro. Entonces, yo preguntando aquí, preguntando allá, pues doy con el doctor Lorbe, que es una maravilla también del doctor. Entonces, me dice, para ir adelantando el tiempo, ir avanzando, me dice, porque esto no puede esperar. Mi cáncer es tipo tres, en etapa tres. Un poco avanzado ya. Muy avanzado y muy grande. Que es inoperable. Porque aparte del grande, ya tenía uno más pequeño abajo. Ya tenía un poco. Tenía dos. Entonces, ya de cierta medida, hacia arriba ya es inoperable, no puede. Entonces, me dice, tienes que llevar todos estos estudios, cuando ya tengas la cita con el oncólogo, y él te va a decir que sí. Pero todos estos estudios tú ya los vas a llevar, ya vas a ir adelantando al tiempo. Porque ahorita el tiempo es primordial. Entonces, sí, efectivamente, voy y me hago todos los estudios. Que esa parte, bendito Dios, no cabe duda que a veces las decisiones de Dios, ¿no? Son. Sí, claro. Son tan poderosas. Eh, ¿cómo le hice yo para tener dinero para tanto estudio? Que es carísimo. Resulta que terminé de pagar mi casa. Y me cobran de más. Ah, ¿y ahí? Entonces, me dijeron, se te va a reembolsar ese dinero. Ajá. Y yo dije, pues, nos vamos de vacaciones. Sí, claro. Y yo dije, pues, ya voy a cumplir mis cincuenta años este año. Me voy a festejar. Me voy a llevar a la familia. Yo ya tenía, ¿no? Me dije, yo le dije, ¿sabes qué hija? Pues, hay que organizar. Mi cumpleaños es el veinticinco de diciembre. ¡Hombre! Entonces, le digo, pues, hay que organizar con toda la familia, que toda la familia se venga, rentamos cabañas en Mazamitla. Amo ese lugar. Chula. Entonces, le dije, pues, nos vamos para allá a festejar mi cumpleaños con ese dinero. Guau. ¿Qué dijo Diosito? Tranquila. Espérate. Relájate. Primero esto y después aquello. Así es. Y con ese dinero fue para eso. Fíjate. Con eso te acomodaste todo lo del tratamiento. Acomodo de todo. ¿Cuánto me había dicho que tenías con eso, perdón? Con. Con lo del cáncer. Enicí en febrero. Fue cuando voy a tener un año. Cuando me toqué la primera vez. A finales de febrero. En marzo empezó todo. Hacerme estudios. Circular. Todo. Ir con el doctor de que ya para meter la papelería para que me atendieran ya las quimio en la. En. Ese. Ese fue tu. Tu tratamiento. Pues. Así es. Quimios. Quimios. A mí lo que me dijo el doctor fue. Tenemos que. Como lo tuyo es inoperable. Tenemos que hacer que reduzca el tamaño. Para poder operar. Para poder operar. Entonces me dice. Vamos a iniciar con quimio. Hay quimios rojas y quimios blancas. Hay diferentes tipos de cáncer. Son cosas que uno va aprendiendo. Sí, sí. Porque el momento no sabe. Porque uno no me encuentra. No. Pero ahorita me está diciendo y yo también digo a caray. Entonces a mí me pusieron de las dos. Primero inicié con las quimios rojas que son las más fuertes. A su madre. A mí me dijo. En tu segunda quimio se te va a caer tu cabello. Yo te aconsejo que te lo cortes para que no. Sientas esa parte de. Sí, para que no sufras tanto porque. Es lo que te va a preguntar cómo. Pues tú como mujer y como cualquier otra mujer lo más sagrado. Sí, era la melena aquella. Aquel pelazo que tenía. De eso de León. Y cómo, cómo. Sí te lo cortaste. Sí. Sí decidí cortármelo. Me dice mi hija igual. Dice mamá. Dice sí. Deberías de cortártelo. Yo lo tenía súper largo. Hermoso me lo tenía mi estilista Alejandra Montesalón que le mando un beso. Cholada. Y le dije pues sí. Y ella fue la que me lo cortó. Fui para allá con ella y. ¿Qué sentiste cuando? Es algo muy triste. Es algo. Es así como no sé si han visto algunos videos de personas que han subido de cuando se cortan el cabello el sufrimiento que sientes. Ajá. Ahí es real. Todo es. Es algo. Aunque dices es tu cabello te va a crecer pero en el momento o sea todo de repente así cuando te llega es algo doloroso. Es algo doloroso pues que no lo esperas. Claro. Y ya quitarte tu cabello o sea pues me lo dejé muy cortito. Ya me lo corta me lo deja muy muy con la uno. Sí, sí. Que como los hombres. Entonces pero ya cuando yo llegué de mi segunda quimio a mi casa que que me estaba bañando. Para esas fechas ya estaban mis hermanas aquí. Unas viven en Tijuana. Y otras viven a. Yo soy de de aquí de Corerepe, Guasave, Sinaloa. Ah, qué corto. Pueblito muy bonito. Qué ojo. Un saludo a toda mi gente bella. Entonces tengo una unas hermanas en Guasave, otras en ahí cerca de Corerepe en Elegido el Gallo y otras en Tijuana. Pues ya unas hermanas ya estaban aquí conmigo. Se habían venido y el momento que tú entras al baño y ves que se te cae tu cabello, cómo te quedan las manos, al momento que te estás duchándose es algo muy triste, muy lo vas asimilando poco a poco. Pero es algo. De momento fuerte. De momento muy fuerte. Y pues ahí mi hermana se dio cuenta. El baño es uno de los lugares más sagrados para las personas. Sí, claro. De nuestra condición porque es donde nos escondemos a llorar. Y de muchas personas también. Exactamente. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vea la familia, nuestros hijos a veces y te encierras. Yo me encerraba a llorar en el baño. A ver, pues pongan una manita así para arriba. ¿Quiénes son las que han llorado en el baño? Por lo que sea. Ahí con la regadera, no, para que se mezcle. Oye, ¿qué te pasó? No, me entró jabón. El champú. El champú. Uf, ahí está. Entonces mi hermana escucha una de ellas. Escuchó, alcanzó y se metió al baño. Y pues dándome consuelo en ese momento y todo. Y es lo bonito. Sí, sí, claro. Es lo bonito de que tengas personas que estén contigo. Personas que te amen, que te apoyen. Yo creo que eso es lo... Por eso salimos adelante. Claro, sí, sí, es... Creo que es un motor, un segundo motor muy fuerte. Aparte a la familia, gente que esté ahí que digan, oye, ánimo, me importas, vales, te ocupamos en nuestras vidas. Así es. Échale ganas. Porque yo creo que esa palabra de que a veces te preguntan, ¿y cómo estás? Pues no tienes más que otra que decir, pues bien. Pero pues en realidad no estás bien. Sí, claro. Entonces a veces el silencio es importante. Que te vean, te escuchen, la plática, sin necesidad de estarte preguntando a veces. Porque a veces que no hayas ni qué decir cuando inicias todo este proceso. Puede llegar un momento incómodo, pues ya te... ¿Cómo estás? Bueno, pues ya sabes cómo ver. Sí. Qué chingaderas preguntas. Qué chingada. Cierto, es cierto. Sí, sí. Sí, son momentos difíciles. Pero depende, yo creo también, de este... las ganas que le eches. Muchas, muchas ganas de salir de todo esto. Es muy difícil. Ganas de vivir. Ganas de vivir. Muy, muy difícil. Hay momentos muy dolorosos, muy tristes. ¿Cómo cuáles? A veces hay, hay personas que me han preguntado, ¿te dolía? Nunca me dolió. Nunca sentí nada, ni dolor, ni náusea. O sea, nada. Yo nomás porque ese día me lo toqué. Cuando me lo toqué. Ah, ok. Cuando las quimios ya me empezó a doler. Ok. Ya tuve dolor. Y con las quimio entras, pues tu cuerpo se está debatiendo. Ahora sí que te mata tanto lo bueno como lo malo que es lo que va a atacarte. Se te mata todo. Entonces, es inexplicable todas las sensaciones que tienes. De dolor, de todo lo que tu cuerpo va sintiendo. Las venas se te queman. Aquí yo traigo ya marcadas mis venas porque yo traigo catéter. Gracias a Dios. Hay personas que nunca se lo han puesto. Ok. Ese catéter te evita que se te quemen las venas. Ahorita, mira, aquí todavía tengo otra quemada. Ok. Eh, duelen mucho cuando te estás quemando. Imagínate estarte picando. No, no. Los estudios tras estudios. Bien maltratadas. Sí. Es, es. En, en algún momento, Luz, de, 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 de toda la, la quimio. ¿Cuántos meses fueron de, de? Eh, fue de, ah, de abril, eh, tuve mi primera quimio hasta septiembre. En, en algún momento de, de, de las quimios pensaste en rajarte, decir. Sí. Hubo un momento que dije, ya, ya no doy. Ya. Ya, hasta aquí llegué. Así fue un momento, un, un día dije yo, me sentía tan mal, pero tan mal. Y, y dije yo, no, ya, 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 ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Pero más tarde, eh, la fe, eh, y las personas que están constantes contigo, eh, hacen que vuelvas otra vez a, a, a querer vivir, a querer echarle más ganas, a querer salir adelante. Entonces dije, no. Primera y última. Sí, sí, sí. O le doy con todo, o me doy. Y dije, vamos con todo. Yo usé una frase aquí que dice, el que se raja de chinga. Así es. Y no, dije yo, no me chingo. Y sí. Fíjate, hijo de la chinga, es fuerte el, el, escuchar, te lo digo yo, de este, escuchar a alguien decir hasta aquí. Sí. Así es. Un día, fueron mis compañeras que no me han dejado, les mando un gran abrazo, las amo, las quiero a todas. Eh, fueron a mi casa, fue el fin de cursos, me hicieron una caravana. ¿Dónde se fue? Para pasar por mi casa y decirme que ahí estaban. Chulo. Conmigo. Entonces, ese día, les comenté eso porque hacía días antes que había sentido eso. Y les dije, y con esto que acaban de hacer, les dije, no saben cómo me han ayudado. Vamos para arriba. Así es. Y vamos con todo. ¿Qué pasa todo el tiempo ese? ¿Y qué ondas? ¿Qué sigue después de, de las quimios? De las quimios sigue, termina mis quimios y continúo con otro tratamiento más leve, que todavía tengo un año más que llevarlo cada, pero ya este cada 21 días. Ok. Las quimios fueron cada 14 y cada, las primeras cuatro fueron cada 14 días. Y después, cada semana. Las quimios fueron cada 14 días. Por todos esos meses. Cada semana, cada semana. Y cada semana, un pinchazo, estudios. Tras. Y, ay, muy doloroso. Pero, con todas las ganas del mundo. Entonces, se llega a mi última quimio. Cuando salgo de mi última quimio, que están afuera igual mis compañeras, mis amigas, tan hermosas, con un ramo de flores, para festejar conmigo que estaba ahí yo en mi última quimio. Y, de ahí, pues ya esperamos dos meses para la operación. Ya me dice, ya, ya podemos operarte. Eh, resulta que ahora ya no te encontramos nada. Ah, caray. Yo no me sentía nada ya. No me sentía ya mi tumor. Y yo tenía meses atrás, antes de las quimios, le decía yo a mi hija, yo ya no me siento nada. O sea, de haber sido algo que se notaba, realmente se sentía, de lo grande que era. Ya llegó el momento en que, pues ya no estaba. Y fue un milagro muy grande. Entonces, me dice mi doctora, la cirujana, me dice, pues es que ya no está. Pero te tenemos que operar. Eso no quiere decir que el cáncer se haya ido. Sí, sí. Entonces, pues adelante. Yo ya estoy lista. Sí, el catorce de noviembre me hacen mi cirugía. Una mastectomía radical. Con ganglios. Se lleva todo. Toda mi parte izquierda. O sea, estamos hablando que te quitan todo el pecho. Toda la mama. Completamente. Yo pensé que era así nomás donde lo abuelita. O sea, es... Únicamente donde está. Ah, su pinche madre. Yo había decidido que me quitaran las dos. Ok. Porque cuando tú estás en todo esto, ya ves que... Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué tienes? ¿Y cómo te ha ido con tu tratamiento? Entonces, pues que a mí me regresó después de a los cuatro años. A mí me regresó a los diez años y así. Y dije yo, ay. ¿Otra vez no? Yo no quiero. Le dije a la cirujana, quítame los dos. Quítame los dos, yo no los quiero. Oye, Luz, pero... Estamos hablando que es... Más que el cabello para mí. Sí. Que te digan, oye... Ya quitarte tus pechos. ¿Cómo te cayó el veinte ahí? O sea, te lo... Me imagino que te lo propusieron, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Te tenemos que quitar. Eh, eso fue desde el principio. Ah, ok, ok. Entonces ya estabas mentalizada en el momento que... Yo cuando entré al hospital, yo ya sabía que iba a salir como niña. Entré como doña y salí como niña. Cumplebí a quince años por ver el lado bueno. Por ver el lado bueno. Hijo de Dios. ¿Quién vuelve hacia atrás? No, pues no. Pocas. Pocas. Y la queso. Y la queso, ¿eh? Oye, pero qué fuerte. Entonces, uno nomás. Uno. Yo decidí los dos. Entonces, ¿y te cortaron los dos? Pero al momento de estar en el quirófano, hubo complicaciones. Ok. Entonces ya no... Ya no fue óptimo que me corté... Quitarme mi otro pecho. Entonces se enfocaron en el del problema nada más. Ok. ¿No sufre de diabetes ni nada de eso? Ah, ok. De presión alta, sí. Entonces la presión se me subió. ¿La presión se disparó? Se disparó. Tuve muchísimo sangrado. Mi cirugía duró más de lo esperado. Entonces, por eso se decidió de que... De que no... Después me la van a... Me la van a... Ajá. Me la van a programar más adelante. Ahorita ya apenas tengo dos meses... Después de la cirugía todavía no... Vendada porque pues... Sí, sí, claro. De hecho, mis puntos todavía no me los quitan. ¿Debería hace dos meses? Sí. ¿Gazo roña? Porque es una cirugía muy, muy grande. O sea, se llevó todo en todo, es ganglios, todo. Casi me da vuelta acá atrás. Gracias. Entonces... Es todo lo que... A veces que no sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, ahorita está... ¿Se puede decir diagnosticado como que ya no tienes nada? Todavía no... Todavía no se hace el examen ese. Ajá. Ok. Que todavía no me... No me... Liberan. Ok. Que esperemos sea pronto. Sí, así va a ser. Igual prueba la raza que está viendo ahí y que tenga... Pues tiempo y que no tenga tiempo, pues que se dé. Manten todas las buenas vibras por ahí. Rezo y bendiciones. Así. Jálense porque... Quiero no... Si uno reza, Dios lo escucha y si rezan muchos... Las bendiciones son... Lo escuchan más. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo cambia tu vida emocionalmente después de todo esto? Ay, bastante. ¿Cómo ves la vida tú? Yo la veo ahora más hermosa. La vivo más intensamente. Más agradezco cada día que... Si antes era agradecida. Siempre he sido una mujer muy devota de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Ahora lo soy más porque sé que ella ha hecho un milagro en mí. Al estar ahorita aquí. Gracias a Dios. Y sé que todo... Que todo va a estar bien. Así sé. Que todo va a estar muy bien. Y... He recibido... Oraciones... De todo tipo de religiones y no religiones. De las personas... Tan maravillosas. Me he sentido una mujer tan amada. Que me he sorprendido. O sea, tiene que dejar chiquear. Sí. La verdad que sí. O sea... Yo les comento a mis compañ... A mis... A mis amigas. Tengo dos amigas que no me han dejado. Que me acompañan con el doctor. Se meten conmigo. Gisela y Mireya. Las amo. Iban a venir hoy conmigo, pero... El argüento iba a tener aquí. Sí, el argüento, imagínate. Pero pues no se pudo ahorita. Ellas... Siempre me han acompañado. Igual que muchísimas, muchísimas personas. Y mi familia no se diga. No, no, no. Yo creo que si tú conoces a alguien que está pasando por algo similar, o no simplemente el cáncer, ¿verdad? A veces que es otro tipo de enfermedades, simplemente ya ves cómo se está dando la... Que ahora los jóvenes entran en una depresión... Brutal. Brutal. No entiendo yo esa parte. No alcanzo a comprenderle el por qué. Entonces, porque se ha ido tanta gente en estos últimos años. Tanta gente joven. Jóvenes. Por depresión. Niños. Por depresión. Lo que nos acaba de pasar con la pandemia. Somos bendecidos de seguir aquí. ¿Cuánta gente no se nos fue sin quererse haber ido? Sin quererse haber ido. Aprovecha cada instante. Aprovecha esa vida que se te está dando, esa oportunidad. Y dije yo, yo la agarro. Claro. Y yo la aprovecho. Hay que ser agradecidos todos los días. Así es. Yo creo que eso es lo importante. Vivir como si fuera el último día. ¿Tienes miedo a la muerte, Luz? Fíjate que es algo que nunca he pensado. Porque me dices tú, yo no quería morirme. Pero estamos hablando de un giro de 360 grados donde tú ya sabías que puedes estar allá. Tú tienes un pie aquí y un pie allá. ¿Nunca has pensado si tienes miedo a morir? Ya no, ya no he pensado en eso. ¿En su momento lo pensaste? Sí. Y yo, y como te comenté, dije yo, no me quiero morir. Todavía no estoy lista. No me lleves. No me lleves. Lo quiero. Todavía no me toca. Quiero seguir aquí. Hacer muchas cosas todavía. No le tengo, no sé, pero pues está claro que nadie quiere irse también. Así es. ¿Un consejo que le quieras dar tú a la gente? Hay muchas, hay muchas cuestiones por las que podemos pasar y sentir tristezas, enojos. Entonces, como te comentaba ahorita, puede ser por alguna enfermedad o simplemente porque te dejó la pareja, porque tu trabajo ya no lo tienes, porque tus hijos no son lo que tú pensabas, ¿verdad? Pero yo creo que todo, todo lo que nos pasa a cada persona es la decisión que cada quien tomamos. Yo creo que eso aprendí mucho yo, porque era muy aprensiva. A mí me mortificaba el día que llovía y cómo iban a llegar los niños a la escuela. Sí, sí. Entonces, son cosas que te mortificas que no tienes por qué. Vive tu vida, agárrate de lo más que tú puedas. Si estás triste, llora. Se vale llorar. Claro. Se vale estar triste. Pero aquí se acabó, me limpio los ojos y me voy. Sigue la vida. Y sigue. Porque si nos quedamos ahí, ya no sales. Así como tanta gente jamás ha salido. Y no se vale. No se vale porque hay personas que han querido seguir aquí y le han echado todas las ganas del mundo como para que tú, por una causa que no tiene caso, que estés de esa manera deprimido y ya quieras suicidarte, ya te quieras morir, lo hagas. Hay que lucharle. Así es. Y si no piensas en ti, pues piensa en los demás también. Entonces es algo muy, muy importante. Eso, dale gracias a Dios y a la vida porque tienes otra oportunidad cada día más. Siento que no vale la pena. Enfrascarte a veces. Sí, de más, pues, claro, como dice Lucy, quiere llorar, pues llora, quiere gritar, pues grita y quiere batallar lo que tú quieras, es válido, pero pues hay que darle para arriba. Decía un viejo, ¿tienes solución? Pues sí, entonces relájate. Así es. ¿No tienes solución? No, pues no. Entonces, ¿para qué te estresas? Así es. ¿Algo que desees ahí agregar? También de este, es muy importante ser empáticos con nuestros, nosotros como seres humanos. A veces, por tener una vida tan acelerada que vivimos, tan reci, aquí en Culiacán, ¿no? Que siempre andamos, una vida muy recia, la verdad, a veces no nos fijamos en que simplemente hacemos sentir mal a las personas, sin saber qué está pasando, ¿verdad? No ocupamos saber, simplemente a veces ser empáticos, ser empáticos y echarle las ganas. Y si tú sabes que alguien está pasando por algo difícil, una palmadita, un échale ganas, aquí estamos. Que sepan que están ahí, que no te van a estar juzgando, que no te van a estar diciendo las cosas que debes de hacer, simplemente que estás acompañado, que hay gente que te quiere, que hay gente que te ama, gente que está dispuesta a hacer algo por ti, para que salgas adelante. Claro. ¿Le hace falta mucha empatía a este mundo? Bastante. Demasiado, y más aquí en Sinaloa por la cultura y todo, pero... Así es. Pues cálenle, que tantos tantitos, hijo Loto. Así es. ¿Tus redes sociales? Tengo un TikTok ahí. ¡Ay! Por ahí me dio, entonces a mí me encanta todo esto de... ¿Y compartes tu experiencia? He compartido algunas cosas, no me gusta compartir las cosas tristes. No, pues claro. Es algo que digo yo, hay tantas cosas tristes, mejor les doy un poco de consejos de lo que me ha servido a mí. ¿Qué es lo más importante? De lo que me ha servido, por ejemplo, les quería comentar también que hay dos cosas muy importantes, que las personas que estamos en este proceso de cáncer, yo les aconsejo con todo mi corazón, vayan a bañarse al mar. Si tienes depresión, vete a bañar al mar. Quédate 20 minutos en el agua y me dices otra cosa. Cuando yo sentía toda esa desesperación después de la quimio y todo eso, mis hermanas y mi hija me llevaban a la playa. El sol no nos puede dar, con la quimio no nos puede dar el sol, parecía yo vampira. O iba de noche o iba muy temprano. Muy de mañana. Muy de mañanita. Salía el sol en cuanto el sol quería salir. ¡Vámonos! Pero en ese tiempo se nos hace la piel, se nos hace la piel muy fea, muy áspera. Sí, pues se lastiman las células todos. Sí, todo se nos daña. Entonces, con el agua de mar, se te cae esa piel muerta, horrible, y ya vuelve tu piel. Una cosa maravillosa. Maravillosa. Después, con el tratamiento otra vez se te vuelve a hacer, pero vuelves a ir a la playa y con eso tienes. Es una cosa maravillosa. La naturaleza es muy sabia. La naturaleza, yo amo como no tienes una idea. Yo me iba, después de llegar de mi tratamiento al día siguiente, a los dos días cuando podía levantarme, me iba a caminar al botánico. A todo el parque. Ahí me veas como loca, descalza, con mi nieta yo me acompañaba abrazando árboles. Ahí viene la loquita de los árboles. No, 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 es que es, mucha gente no entiende el poder de la naturaleza. El poder tan maravilloso. Nosotros estamos conectados, somos naturaleza, somos tierra también. Exactamente. Y aunque tú no tengas nada, simplemente estás estresado, vete. Vete ahí al parque, a la ribera, no ocupas tener dinero para irte a un gran lugar. Te quitas tus tenis, tus zapatos, te vas caminando ahí o te quedas sentado. Si no puedes caminar, también hay gente que no puede caminar. Llévate tu sillita, siéntate, descalzo. Perdón. Descalzo. Y es algo maravilloso. Cuando de plano no podía salir así, mi vecina tiene un árbol y un pedacito de tierra. Ahí me verás parada. No, está bien. La loquita del árbol. Así la vamos a poner abajo en la loquita de los árboles. ¿Y cuál era la segunda cosa que querías compartir? El apoyo a las personas que están a nuestro lado, nuestra familia. Por ejemplo, siempre hay quien te acompaña a todo tu proceso, ya sea tu mamá, tu hermana, tu hija, tu esposo, que también son los que más sufren todavía toda esta situación. Porque es la que te lleva diario al hospital, la que se da cuenta en el momento. Porque hay gente que te visita, va y viene, va y viene, pero la que se queda contigo es la que sufre realmente. Yo creo que ahí nos hace falta muchísimo apoyo. Tanto para las mujeres con problemas de cáncer, que yo he observado en el hospital, que vienen de fuera. Yo soy de aquí, aquí vivo, aquí vivo, no sé de aquí, no sé de WhatsApp. Pero ellas vienen a realizar su tratamiento de fuera. Y en ocasiones no está el tratamiento que ellas necesitan. O tienen que quedarse para hacerse otro estudio que le están indicando. Son cosas que se va dando cuenta uno cómo está el sistema y es muy triste. Ojalá, ojalá que alguien que vea este programa, este podcast, piense en eso. Me gustaría mucho, ay, sería muy hermoso de que hubiera una casa para mujeres. Porque no la hay. Está el de los niños. Sí, sí, claro. Pero para las mujeres no hay. No hay donde vienen ellas a hacer su tratamiento y dónde quedarse. ¿Dónde quedarse? Después de recibir su tratamiento agarran camino. Y se tienen que ir. Vienen de Mochis, de Mazatlán, de Escuinapa, del Rosario. Ir y venir. Ir y venir. Imagínate. Fuera padre pensar en eso. Alguien que tenga billetes plebano centrales. Sí, porque uno, ahí a ver, batalla para la renta. Así es. Está canijo. Y imagínate que hubiera una casa cerca de ahí de Liste que hicieran una casa especial para ellas. Qué maravilla. Porque sí hay gente que tiene dinero y a veces dicen. No, no, claro. No tengo en qué utilizarlo. Pues haz esa casita que te cuesta. Haz esa casita y vámonos Ricky. La gente paga el mantenimiento, no hay lío. Y las personas que te acompañan dejan de trabajar, dejan de hacer su vida. De hacer todo. De hacer todo. Mi hija es una joven que puso su negocio y dejaba de trabajar. Entonces, ahí sí me gustaría nombrarla. Me dijo que no. Bueno, pues tú sabes. Pero ojalá que de una de las formas que uno puede apoyar a las personas es yendo a consumir, ¿verdad? Lo que venden. Claro, no, no, pues que tire la marca ahí luego, luego. Es lo AMI depilación. Ah, bueno, Ricky. Para todas las mujeres, todo tipo de depilación desde la cabeza hasta los pies. Ahí está, prebajárense para que apoyen al comercio también. ¿Por qué? Porque pues mi hija dejaba de trabajar por acompañarme, dejaba de hacer todas sus cosas. Así como me pasó a mí, hay otras que se dedican a otros negocios o a otros trabajos. Consúmanles a esas personas. Apóyenlas de esa manera. Es una manera de poder, de ayudarlos un poco. Sí, claro. No de estarles diciendo, ay, es que ocupo dinero. No, apóyenlos en su negocio, en su emprendimiento. Y esa es una ayuda grandísima. Conejo Black, ¿pa' qué quieres, liebre? Pues así cerramos el podcast prueba La Neta. Muchas gracias por haber asistido, por dar, vaya, por abrirte un poco para nosotros y dar las partes buenas y malas de todo eso y cómo se vive. Y espero hayan visto de la mejor manera y tómenlo a como les resuene positivamente. Y pues que Dios lo bendiga y pues que nadie pase por eso también. Así es. Y cualquier cosa, pueden mandarme un mensajito en mis redes sociales y yo con mucho gusto les diré todo, todo lo que yo he tomado, aparte alternativo. Ok. He tomado demasiadas cosas alternativas, que es lo que me tiene aquí. Así nomás. Pues ahí le mandan el mensajón a la viejona. Así es. Y pues ahí, pues de nuevo, gracias. No, gracias por la invitación y estuve encantada. Que Dios te bendiga y todo vaya para bien. Gracias, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Saludo. Vámonos, plebadona. Y recuerden que la vida es bella. Así se llama mi TikTok. Ay, la vida es, la vida es bella. La vida es bella.